Mi amor, a esta hora seguro ya estás guapísimo. Escribo estas líneas para ti en este día para nosotros tan especial. Cualquiera que nos viera y supiera un poco de nuestra inusual historia de amor, quizás pensaría que ha sido bastante complicado. Pero para mí, nuestro amor ha sido todo menos complicado. Ya lista, madre. Mi amor, para este momento hay que llegar. Listísima. No, perdón, yo no voy a llegar. Necesitamos unas tijeras porque aquí nos faltó la producción. Aquí está, aquí está, aquí está. Pues mirando cada momento que hemos compartido, cada desafío, cada prueba, no hago más que ver la mano de Dios y el amor de Dios detrás de todo. ¿Qué más sino su amor para nosotros, lo que nos ha unido? Te amo por siempre. Posdata, le ganaste a todos. Le gané a todos. Muy querido Lisandro y Carol, el día señalado por la providencia divina ha llegado. Porque en el primer momento en que decidió darte la vida a ti, Lisandro y a ti, Carol, al invitar a sus padres para que fueran co-creadores junto con él, ya los había destinado desde la eternidad para que fueran matrimonio cristiano. Prisandro, prometo creer en ti, impulsarte siempre y verte grande. Prometo elegir el perdón. En los momentos de error y faltas, prometo llevarte conmigo siempre, en mis pensamientos, en mis decisiones y en mi corazón. Prometo aportar mi alegría a nuestro hogar, a nuestra relación y que sea parte fundamental de nuestra familia. Prometo ser de equipo contigo para lograr todos tus sueños y nuestros más grandes sueños y permanecer no solo en las bonanzas, sino también en la adversidad a tu lado. Y por último, prometo elegir siempre, antes que cualquier cosa, el amor que siento por ti. Carolina, yo prometo el amor incondicional que siempre te he dicho. Apoyarte en todos tus proyectos, en el equipo que vamos a emprender, en la familia que vamos a formar. Yo prometo serte fiel, honesto y en una palabra honorable y sobre todo ser esa ilusión siempre para ti. Mantener la ilusión siempre, la llama, la elección del amor día tras día. Prometo amarte todos los días, todas las horas, todos los minutos de mi vida y hasta la eternidad. Que el Dios de Abraham confirme este consentimiento libre y mutuo que ustedes se han manifestado ante la iglesia y en Cristo. Les otorgue su bendición, de manera que lo que Dios ha unido, ni ustedes ni ningún hombre llegue a atreverse a separarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.